Por otro lado, déjeme decirle que el Instituto Nacional Electoral, bueno, a través de una persona encargada del tema de la fiscalización, enviaron a un representante al partido político PRD que técnicamente ya pues ellos perdieron su registro y bueno, el propósito de enviar a esta persona para que revise el uso de sus recursos es pues fiscalizarlo y que no se empleen estos últimos dineros en otras cosas. La Comisión de Fiscalización del INE eligió mediante sorteo a Ricardo Badín Zúcar como interventor a cargo de los recursos del PRD ante su posible pérdida del registro y liquidación. El encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez, explicó que el interventor será encargado del control y vigilancia directa del uso y destino de los recursos del partido político durante el proceso de intervención. Puntualizó que el PRD entró en este periodo de prevención, ya que derivado de los cómputos distritales pues no alcanzó el 3% requerido en las elecciones federales para mantener su registro. Este periodo finaliza hasta que en su caso el Tribunal Electoral confirme la pérdida del registro que emite el INE. La lista que se realizó para la insaculación fue aprobada por el Consejo General del INE, proporcionada por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Yo no sabía en lo personal que existía el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Señaló que en este sorteo no fueron consideradas personas especialistas ni sus auxiliares que estén participando en un procedimiento vigente en la liquidación de un partido o que hayan sido removidos de su cargo o no se hubieran desempeñado de manera satisfactoria la evaluación de la unidad. Bueno, en pocas palabras, el INE mandó a una persona para que ya el PRD técnicamente no existe, es parte de la prehistoria, ya está desmantelado prácticamente, empezaron ya a liquidar a muchos y pues el INE mandó a una persona al PRD para que vigile cómo se emplean estos últimos dineros o las morrayas que deben de quedar. Seguramente queda mucho más dinero porque pues ni siquiera alcanzaron una senaduría, ahí quizás una que otra diputación, pero técnicamente el PRD pues está aniquilado, ya es parte de la historia, parte de la prehistoria, si lo decimos de una manera sátira, pues ya no existe. Así las cosas. Seguimos.